Aquí van a encontrar diversidad de libros, diferentes tipos de libros que nos van a poder servir y apoyen a las universidades comunales que marcan el libro de la universidad, ya lo saben sus maestros, ¿sí? Aquí van a encontrar libros de historia, de historietas, de leyendas, de cuentos, juegos de matemáticas, hay muchísimos tipos de libros para que se consulten, ¿sí? Y puedan disfrutar de la lectura que nos va a servir, que nos va a servir para desarrollar nuestras habilidades y saber leer por más claridad, es bien propósito. Ustedes consulten los libros que hay para comentar más la lectura. Vamos a hacer un concurso en este mes de cuentos y historietas. Cada grupo va a preparar un cuento, orienta de acuerdo a los libros que están ahí, y va a hacer un concurso. Esto es lo que se va a empezar en el primer minero, después de la escuela de la edad que vamos a informar, quiero ver, lo que va a hacer, ¿me escucharon? Es una... Y ahorita, ¿no? y 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